Con la protección de Always te sentirás tan segura que ya no vas a necesitar un ejército de amigas que te esté checando todo el tiempo. Su exclusiva cubierta con poros de absorción inmediata aleja la humedad de tu cuerpo manteniéndote más limpia y más seca. Protección Always, como te quieres sentir.